Bien amigos, es viernes como nos dicen en el feature, efectivamente. Bueno, estamos con Ricardo Vázquez Kunze en Redes y Poder. Ricardo, buenas noches. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Bueno, yo te he invitado, la última vez te invité a raíz de una columna que habías escrito. Muy interesante. Y bueno, ahora te invito a raíz justamente de un post, ya no de una columna, sino de un post que encontré en tu Facebook y que decía que te estabas despidiendo del comercio y que ya no escribirías ahí. Y me llamó la atención qué es lo que había ocurrido. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no vas a escribir? Tenías una columna los días lunes, los días martes, y que era muy leída. Sí, era la más leída de los martes, aproximadamente, en promedio, era la más leída. Y también de los miércoles, porque como era muy leída los martes, de alguna manera se replicaba el día miércoles. No, lo que sucedió fue que el día domingo me llamó el editor de opinión del diario, el señor Andrés Calderón, y me comunicó que tanto él como el director habían entrado a una fase de renovación de articulistas y columnistas, y que en esa renovación iban a prescindir de mi participación como optimista del diario. Yo le agradecí al señor Calderón la oportunidad de que me diera para, digamos, escribir en el diario, y él me agradeció a mí haber escrito durante un año más o menos en el decano. Y esos son los hechos, como decimos en el periodismo. Claro. Ahora, qué curioso, ¿no? Qué interesante es, de todas maneras, que una persona súbitamente, ahora, termine por salir de un medio, quizá no debía haber ninguna explicación, porque no hay un contrato, tú no tienes que escribir un año, ni tantos meses, ni tantas columnas. No, sí, yo tenía un contrato. Ah, tenías un contrato. Sí, creo que, no sé si el contrato, este... Dice algo como que no te pueden decir, chau, en 24 horas. No, no, el contrato es, sí, sí, firmé yo un contrato, todos los columnistas firmamos un contrato, lo que no sé si el contrato ahora ha vencido o no, pero yo, mira, en este tipo de cosas, este... No era para echar carabón al tema, solamente era porque me parece interesante, este... Y sospechosa, ¿no? Tu salida, ¿no? O no es sospechosa para ti. Yo, mira, yo dejo la interpretación de los hechos al público. No, mi salida del comercio es, como te digo, los hechos son los que te he mencionado, este... no ha sido por falta de electoría, este... no ha sido porque he plagiado algún artículo... Tengo una pregunta, ¿cuál era el título de tu última, de tu penúltima columna, por la cual viniste acá a conversar? Era el doctor Morel, las llaves del reino. Las llaves del reino. Interesante eso. Pero discúlpame, ya que mencionas lo de las llaves del reino, esa columna sí tuvo una resonancia en, digamos, en la opinión pública, fue la más leída de ese día, y yo he recibido una llamada por interpósita persona, que no voy a mencionar el nombre de esta persona, que se identificó como que llamaba en nombre de la persona mencionada. Y me pareció que era una llamada de mal gusto y una llamada intimidatoria, así lo tomé yo por lo menos, ¿no? Entonces, este... quería dejar sentado que, si efectivamente la columna causó algún revuelo, la consecuencia de esa columna, en el aspecto personal por lo menos, significó una llamada telefónica de una persona que se identificó como de parte de la persona esta mencionada en la columna, y que me manifestaba su malestar y su perplejidad porque yo estuviera escribiendo cosas de ese estilo. Obviamente es una persona que no tiene que ver con el diario El Comercio, pero, en fin, ahí lo dejo, ¿no? Mmm, qué curioso. Bueno, ahora tú, bueno, escribes en político.pe. Así es, todavía me queda político.pe. ¿No? Ahí no necesitas ninguna llave de ningún reino. No, esperemos. No hay ninguna ama de llaves que pueda molestarte en la independencia. Esperemos, esperemos. Pero, regresemos entonces al tema de la política, que es lo que tú escribes. Y hoy día, algunos medios han cuestionado la legalidad, el procedimiento, en la elección de los miembros del Banco Central de Reserva, ayer por el fujimorismo. Ajá. ¿Cuál es, y también por el Partido Pista, cuál es tu posición al respecto? Tú has escrito sobre eso el día de hoy. Tú tienes otra posición, otra visión de las cosas. Sí, o sea, yo he visto que hay una serie de críticas, sobre todo de gente de izquierda, ¿no es cierto? Que afirma que es una elección poco democrática, que es una elección en la cual la mayoría ha impuesto a una serie de candidatos, ¿no es cierto?, afines a esa mayoría. Y yo estuve revisando, porque yo enseño en una universidad gobernabilidad y cursos que tienen que ver con esto, las diferentes teorías democráticas. Hay un profesor que es muy famoso en Estados Unidos, que es el profesor Robert Dahl, que ha hecho una síntesis de teorías democráticas. Entonces, él dice que hay varias teorías democráticas. Hay una que es la populista, que se basa en el principio de las mayorías y de la igualdad de los ciudadanos. Este principio significa que la mayoría toma las decisiones. Manda, ejerce el poder. Ejerce el poder por mayoría. Pero él dice, esto en realidad, si bien es cierto, es una base de la democracia, no es la única, puesto que si dejamos a la mayoría, digamos, decidir, podría afectarse, podría, digamos, concluir en una dictadura, porque podría ser la dictadura de una mayoría. También podría ser la dictadura de una minoría en todo caso, en cualquier caso. Entonces, dice que para eso existe otra teoría, que es la teoría que le llama la teoría madisoniana, en honor a James Madison, que fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos, y el cuarto presidente de Estados Unidos. Y Madison dice que lo que hay que maximizar en una democracia es llegar a una república no tiránica. Y para eso tiene que haber un balance, un equilibrio de poderes. Y finalmente, el profesor Dahl dice que también hay una democracia que se llama, que la llama poliarquía o poliárquica. No es cierto que dice que el fundamento de la democracia es tener varias alternativas en las que elegir. Entonces, en base a esa estructura, digamos, conceptual, porque muchos en Facebook y todas estas personas y estos políticos hablan de democracia, pero no manejan ningún tipo de teoría, simplemente lanzan sus apreciaciones. Yo digo, mire, ¿aquí qué es lo que ha pasado? En primer lugar, ¿existe o no existe, digamos, un equilibrio de poderes, un equilibrio en la elección de estos miembros del tribunal? Lo hemos escuchado acá anteriormente al congresista Velázquez Quequén. Y yo digo, sí, efectivamente, existe. El Congreso, ¿no es cierto?, nombra a tres miembros del directorio del Banco Central y el Ejecutivo nombra a cuatro. Inclusive, incluyendo a su presidente, que además tiene voto dirimente. Entonces, ¿está satisfecha en ese concepto la democracia madisoniana? ¿Existe pluralidad de alternativas? Sí, efectivamente. Ayer se presentaron cinco alternativas, ¿no es cierto? El señor Klimper, el señor Cuba, el señor Rey, el señor Descalzi y el señor Campodónico. Eran cinco alternativas que estaban, digamos, en la oferta electoral, si se podría decir de alguna manera, en el Congreso. Y, finalmente, está el principio más importante, que es el principio de la mayoría, ¿no es cierto?, por el cual la mayoría, elegida soberanamente, elige. Entonces, en este caso, los favorecidos fueron el señor Rey, el señor Klimper y el señor Cuba. Y perdieron el señor Campodónico y el señor Descalzi. Digo yo, ¿dónde está la tiranía? ¿Dónde está la imposición? ¿Dónde está la falta de democracia? Todas las teorías democráticas han sido satisfechas. Entonces, lo que dicen los señores del Frente Amplio, lo que dicen nuestros amigos estos de Facebook, estas personas que hablan y que parlotean y que se llenan la boca hablando de democracia, y que no se atreven a condenar lo que evidentemente es una falta de democracia en Venezuela, pues no tiene ningún sentido. O sea, que esta elección, desde su punto de vista, es democrática. Totalmente democrática y satisface a todas las teorías democráticas. Todas. No hay ni una que quede insatisfecha. Que no sea un miembro elegido, alguien que tenga una profesión de economista, como dice la ley, no hace antidemocrática esa designación, esa elección. No, porque primeramente no lo exige la ley, no le exige la Constitución. Pero digamos, podemos hacer un poco de memoria, ya que estamos hablando de esto. Yo, buscando, me recuerdo que miembro del directorio del BCR ha sido el señor García Núñez, Gonzalo García Núñez, ¿no es cierto? Que ha sido además un buen miembro del directorio del Banco Central de Reserva. y tiene una amplia experiencia política. ¿Qué es lo que le cuestionan? Los amigos de izquierda dicen que no va a haber independencia, porque los que han sido elegidos tienen algún tipo de filiación o simpatía partidaria, ya sea con el fujimorismo o ya sea con el aprismo. Bueno, entonces, yo lo que veo acá, ¿no es cierto?, me he tomado el trabajo de buscar, es que, por ejemplo, el señor García Núñez, que fue miembro del directorio del Banco Central de Reserva entre el 2001 y el 2005, que al igual que Rafael Rey, es ingeniero, ¿no es cierto?, tiene una actividad política muy elocuente, intensa, ¿no? Ha sido regidor de Lima por Izquierda Unida entre 1983 y 1990, miembro del equipo de gobierno de I.U. 1985-1990, candidato a senador por la izquierda socialista, postulante a la primera vicepresidencia del Perú con Ollantumala en el 2006, candidato a la alcaldía de Lima por el humanismo en el 2006, y así por el estilo. Entonces, yo pregunto si perdió independencia el BCR con la elección del señor García Núñez, el ingeniero García Núñez, el respetable ingeniero García Núñez, en el Banco Central de Reserva. No. Entonces, yo lo que no entiendo es por qué estas personas, cuando se trata de allegados a su posición política, no dicen nada, no cuestionan nada. Pero cuando se trata de otras posiciones políticas, ¿no es cierto?, que pueden haber sido menos intensas incluso que esta, dicen que es el colmo, el BCR va a perder totalmente la independencia y la autonomía. Hoy día hubo un hashtag en Twitter que era el rojo que llora, ¿no? Y bueno, una enorme cantidad de comentarios en torno a justamente estas críticas de una buena parte de la izquierda, que critican y critican y critican esta designación sobre la cual no hay nada que hacer, porque esto ya es un hecho que ya se consumó. Así es. Aquí ya a llorar al ojo será, pero no hay nada que hacer aquí, porque todavía se cerró. Así es. Bueno, hablemos un poco de lo que pasa con el gabinete, un poco de lo que pasa con el presidente Kuczynski y lo que está ocurriendo con estos primeros 100 días. Yo le preguntaba a Velázquez que es quien, ¿qué le parecía a él, o qué palabra podía él, digamos, resumir estos primeros 100 días? Pero yo te preguntaría a ti, más bien, ¿qué crees que le ha faltado a estos primeros 100 días del gabinete Zavala? Yo lo que creo que le ha faltado es, en primer lugar, creo que no han tenido, para mi gran sorpresa, la, digamos, la cohesión y el paquete, digamos, de medidas que debieron haber tenido, considerando que esperaban ser un gobierno. Es decir, ellos... Pero han sido, pues, son como 30 páginas. Hay como, no sé cuántas medidas ahí, es un brochure enorme, lleno de anuncios con cifras, kilómetros, hay cosas ahí. La pregunta es... Pero Pablo dice, no saben leer, dice. Es un terrible error del presidente, que además ya es algo que se repite. Cuando fue candidato, le dijo lo mismo a un periodista en Cusco. Lo que pasa es que tú eres un ignorante. Lo que nos está diciendo el presidente a todo el Perú, que, digamos, tiene derecho a cuestionar, porque, digamos, todos los ciudadanos tenemos derecho en una democracia a cuestionar lo que creamos conveniente, que somos, pues, personas que no sabemos leer, que somos unos ignorantes, que el único que sabe leer y que sabe entender es él. Los demás son brutos. Entonces, esa es una actitud muy soberbia, que además ya tiene, digamos, antecedentes. Entonces, a veces el presidente cuando pierde, digamos, el control de la situación, cuando ve que las cosas no le están saliendo como él quiere, él dice, los brutos son ustedes. Ustedes no saben leer. Ustedes no entienden nada. Discúlmeme, señor presidente, un poco más de respeto con la opinión pública. Sí sabemos leer, sí sabemos entender, por lo menos hay algunos que lo hacemos, y no tiene ningún derecho a decirle el presidente a los demás que no saben leer. Lo cierto es una falta de respeto. Más allá del tema de esa, digamos, declaración de Pedro Pablo, Zavala se ha presentado en algunos medios a señalar que se han hecho avances en diversos sectores y que, por ejemplo, ya hay varias obras destrabadas y que, por lo tanto, eso va a generar un impulso en la economía muy posiblemente en los próximos meses, digamos. El presidente Confiep ha dicho que hay que esperar seis meses para que esto comience a rendir frutos. Es decir, todos los miembros del gobierno y algunos gremios y autoridades en general señalan que hay que tener un poco de paciencia. Paciencia porque venimos de una devastación. Esa es la realidad. Mal ellos que no se demoraron en decirlo. Bueno, no lo dijeron, pero finalmente lo que importa aquí es que estamos ante una situación que se está recomponiendo, una suerte de Estado que ha sido, pues, vilipendiado, que ha sido tomado y, como hemos visto, pues, con unos resultados muy malos. Entonces, ¿no habría que tener, entonces, en realidad una paciencia? Sí, claro, hay que tener paciencia. Pero, digamos, acá... Acá, o sea, no se le puede pedir al gobierno, y eso es obvio, obras en 90 días. Claro, tú no puedes decir yo quiero que me resuelvan el tema de seguridad ya. No, así es. No quiero un solo ladrón en la calle. Así es, o que me hagan una carretera, o que me hagan, en fin, X cosas. Quiero la nueva carretera central. Así es, eso no puede ser, pues, en 91 días o 92 días. Pero lo que sí se tiene que hacer, o sea, lo que sí tiene el gobierno que hacer, es dar un norte, un horizonte, un paquete de medidas, ¿no es cierto?, que impresionen de tal manera a la opinión pública, que la opinión pública, ya hablando en el tema de las comunicaciones, sepa que, aunque en este momento no hay un solo ladrillo puesto, sí lo va a ver en un lapso cercano. Eso no está haciendo sentido por la opinión pública. ¿Por qué? Porque yo creo que no hay nada concreto que ofrecer todavía. El presidente ha pedido facultades al Congreso. El Congreso le ha dado esas facultades al presidente. ¿Y cuántos son los, digamos, los decretos que ha sacado? No se sabe. No se sabe. Pero, aparte, digamos, de la muerte civil, que fue, digamos, algo obligado por el escándalo... Es la reacción del tema Moreno. Además, al asesor del presidente, ¿no es cierto?, y otra cosa más, y algún otro decreto más, no hay nada que la opinión pública diga, bueno, acá realmente se está avanzando, se está, digamos, poniendo un norte, hay unas medidas muy interesantes. En otros gobiernos, ¿no es cierto?, en los primeros 100 días, ya tú veías un paquete de medidas legales que impresionaban positivamente a la opinión pública, en la espera, precisamente, de que se comiencen a construir o hacer obras en el futuro. Acá, eso por lo menos yo no lo siento. Y si le preguntamos a la gente común y corriente, tampoco lo siente. Entonces, a mí me parece que hay mucha improvisación, que el gobierno no tenía preparado todo el paquete de medidas, ni lo tenía muy, digamos, diseñado, y por eso es que no están las medidas todavía. ¿No es cierto? El presidente dice, de aquí a 10 días más, los ministros cada uno va a hacer una conferencia de prensa, como la hice yo en Palacio de Gobierno, sentado en mi escritorio, diciendo los avances que han hecho. Pero, este, no hay nada. Claro, ha pasado jueves, viernes, quedan 8 días y estamos esperando esos ministros con las conferencias de prensa, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, el presidente puede enseñar, pues, sus páginas, ¿no es cierto?, su blog de medidas, que la gente no lo va a leer, además le dice a la gente que es bruta o que no sabe leer. Entonces, yo veo que hay ahí varios errores de comunicación y además varios errores en cómo enfrentar, digamos, estos primeros 100 días. Me parece que hay mucho ruido y pocas nueces. Esa es mi impresión. ¿Qué debería ser, digamos, a ver, el fujimorismo, ¿no?, que está contemplando esta situación, ¿no? Es una contemplación que para muchos puede ser de cierta satisfacción, ¿no? O sea, algunos deben de pensar, deben estar felices los fujimoristas porque no le salen las cosas a Pedro Pablo Kuczynski, pero el problema, en realidad, es que es muy malo que no le salen las cosas a Kuczynski porque el 18 hay elecciones, el 2018. Y ese es un momento crucial y el 21 es fundamental para el país. Así es. Y si este gobierno no hace las cosas bien, va a haber muchos problemas en nuestra patria. Entonces, y ese fujimorismo que ahora mira, de repente y por momentos, digo yo, medio encantado, que no funcionen las cosas para Pedro Pablo, para vengarse de la derrota, puede terminar siendo eso su tumba también. Cualquier, digamos, descalabro del presidente Kuczynski es un descalabro del país y por lo tanto también afectará a todos los partidos políticos. Por lo tanto, ni nadie en su sano juicio le desea mal al presidente. Más bien, lo que sí preocupa es que un presidente que se suponía era el que encarnaba la mejor alternativa, la seriedad, la pericia técnica, ¿no es cierto? No esté dando las luces que se esperaba. El fujimorismo me parece que ha actuado bien. Porque, ¿qué es lo que ha conseguido el gobierno y que exigía? Facultades delegadas. Primero quería que le den el voto de confianza. Confianza. Le fue dada. Facultades. Le fueron dadas. Que no obstruyeran su trabajo. Nadie le ha obstruido absolutamente nada. No, yo, ningún ministro censurado ni interpelado. Más bien, todos los... Y lo peligroso es acá, Alfonso, fíjate que en estos 92 o 93 días de gobierno, las caídas, digamos, políticas se deben exclusivamente al Ejecutivo. Cayó el asesor presidencial por corrupto. Cayó un viceministro hoy día o ayer por un problema terrible, ¿no es cierto?, en la Fiscalía. Han caído dos asesores más, uno por inepto porque fue a apagar un incendio y le terminó echando gasolina al incendio. Otro porque no tenía ningún tipo de experiencia de nada. Entonces, todas esas personas que han ido cayendo, ¿no es cierto?, no las ha votado la oposición. Ni siquiera las ha empujado. Se han caído ellos mismos en 93 días. Entonces, tú dices, bueno, este, acá, la cosa no es muy seria, o sea, acá ha entrado cualquiera al gobierno, no ha habido ningún filtro, de tal, tal, tal es así que el, al presidente se le ha colado un asesor que él mismo ha llevado y que era una persona evidentemente corrupta, y además tampoco sabemos quiénes medran en la sombra al costado del presidente, que eso es lo peor. Y el presidente dice, sigo hablando con los dos que se fueron y ya me ayudarán de alguna manera más adelante en el gobierno, como de terror. Entonces, pues, no, como te digo, no es la oposición la que le ha puesto trabas al presidente. Es el propio gobierno el que está entrampado en una serie de déficits, ¿no es cierto?, de diversas índoles que han propiciado una crisis política. La buena noticia para el gobierno, y espero que la aprovechen, que es una segunda luna de miel, es uno, en noviembre, o sea, ahorita, viene la PEC, la cumbre de la PEC. La gente va a estar encantada, va a venir Obama, va a venir... Zuckerberg. Exacto, entonces el presidente, de alguna manera, que tiene mundo, es una persona exacta. Después viene Navidad y Año Nuevo, la gente está pensando en otra cosa, se olvida de la política, los regalos, Papá Noel, la Navidad, entonces el gobierno va a tener paz. Luego viene el verano, la gente se va a la playa, entonces va a tener como seis meses de tregua. Esperemos que no salte ningún tipo de conflicto social, etcétera. En marzo ya viene, ya hay que tomar... Hay que pagar impuestos y entrar al colegio. Vamos a ver qué pasa. Muy bien, gracias Ricardo, muy amable. Gracias a ti por la invitación. Éxito. Bien amigos, es todo por hoy, es viernes, ya sabe, como siempre, todos los viernes yo siempre digo, si usted tiene a bien ir a misa, pues hágalo y reflexione ahí, siempre es bueno rezar un poco o mucho, depende en qué situación se encuentre. Nos encontramos el próximo lunes, a las ocho de la noche, aquí en Reyes y Poder. Gracias por acompañarnos, buen fin de semana.